Un vehículo pasa a exceso de velocidad justo enfrente de esta patrulla, por lo que deciden seguirlo. Opa, al toque, al toque. Acelera y atraviesa esta calle pasando la luz roja. ¿Otra persecución? ¿Cómo pueden hacer persecuciones en Santiago, weón? Que las calles son súper chicas. A seis derechos, weón. Tres kilómetros, culiado, pasaste por cuatro comunes y rompiste cinco condominios enteros, weón. Saca el puntero de la pantalla. ¿Qué tienen en este momento? Hola, pero el esquema tiene una deicho, un vehículo. Una DMV, X1, 5. Color negro. Bajando hacia Gran Avenida, por lo blanco. A pesar de que sabe que Carabineros lo sigue, pasa un tercer y cuarto semáforo en rojo, y aún no sabemos por qué oye. Acaba de pasarse cuatro luces rojas. ¿Dónde está? Everybody gangsta until they call 5. Oye, ya, pues pesquen al weón. Ahora entiendo por qué se compraron esos autos deportivos. El vehículo ha ingresado por un estrecho y oscuro pasaje, con la clara intención de despistar a Carabineros. ¿Se acuerda la estrategia del otro weón? De que apuntaba hacia la derecha, pero sigue hacia la izquierda. Señaliza a la derecha, pero gira a la izquierda. Debería aprender un poco más sobre ese chico. A este weón le hace falta. Lo pilló, lo pilló, lo pilló, lo pilló. Parabéns, 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 Parabéns. ¿Dijo para ahí con Chetumar él? Está bien, me refiero así se hace. Eso está súper bien. Me parece un buen... Me parece un buen... Por ejemplo, si alguien va corriendo hacia mí y me dice parate con Chetumar y yo... Yo me paro, ¿cachai? Queda ahí así Le vi el culo y no quería mirárselo, amigo Voy a necesitar mucho... Voy a tener que jugar mucho Falcadis Para poder sacarme esa... Imagen culida de mi cabeza ¡Ganaste! ¡Es mi primera victoria con Chetumare, por favor! ¡Sálganse atrás! ¡Gané! ¡Es la primera que gano! ¡Gané! ¡Gané! La patrulla lo ayuda para iluminar en la oscuridad De pronto, ve a un segundo hombre arrancando ¡Allá va! ¡Gané! Música culida de pelea de Power Rangers ¡Está bacán! ¡Gané! 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 ¿Qué están hablando, weón? ¡Gané! 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 Este culeado lo echa al agua y los otros culeados lo echaron al agua a él Estaba bueno, estaba bueno ¿Quieren jugar Fall Guys con Rochkwerd? Oe, yo le aplico ¿Cuántos venían arriba? No, lo echó al agua, el conche de tu madre Lo echó al agua, güey No, lo echó al agua, el culeado, cabrón ¡Te gusta la wea! ¿Sabes lo que? Agaró la... la... la camioneta y... Mira Para, güeyón, para, güeyón Cuatro luces rojas ¡Cállate! Dos discos pares Le decíamos... Oye, tiene cariño Dos discos pares Y yo le decíamos... Cabinero Para, güeyón La voz de la razón ¿Cuál le decíamos? Síganlo, hermano Para, güeyón Para, para, güeyón Para, para, güeyón Que... Seríamos cagados de viejo, güeyón Y si tenía tanto miedo Y usted es el dueño del auto ¿Por qué no les dijo que pararan? Viejo culeado A él lo... Yo creo que lo... Le pusieron el cargo, ¿no? No, pero igual por nervios Se está riendo por nervios ¿Qué teníamos de que perder? ¿Cuánto tomaste? ¿La verdad sí? No, pero nada, ¿qué? No, pero ¿cuánto tomaste la verdad? 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 No, por... El que venía manejando... Los viejos culeados La verdad sí, porque aquí estamos diciendo la verdad Que... Ahí grabás Eso, por lo mejor que digan la verdad el tiro Esa es la utilidad No tenemos nada que hacer con todos ustedes Yo me bajé de la camioneta ¿Los bajamos o no? ¿Los bajamos? Chivo, pero una vez que se... Una vez que se dieron toda la vuelta Nos estamos en la avenida Por eso, detentan los chufar Oh, el tío es buena onda No van a llegar, po, ¿no? Viejo culiao, buena onda Bueno, es como, tipo, el viejo echó al agua a su amigo, echó al agua a su familia El culiao se pasó, cuatro discos pares, casi atorpeía gente y casi se muere Sin embargo, ahí va uno de los mejores personajes que no ha entregado alerta máxima Sin duda alguna, hermano, ahí va Y la echó, lo echó al agua, efectivamente Lo echó al agua, güeyon ¡Suscríbete al canal!